Todos contra todos La neta lujuria Aquí se vale de todo Esto es una sola rumba Corazones compartidos Cuerpos que sangran unidos Agua recorre sus rostros Y oscuridad en sus ojos Dios les muerde la carne Hasta que sus ojos sangren A ellas les gusta el veneno Que les producen por dentro Lentuas de chocolate Y tentaciones de carne Todos contra todos Es que no saben qué va a pasar No saben qué es lo que quieren Llenan su boca de carne Y después no encontrarán qué hacer Todos contra todos Todos contra todos Todos contra todos Todos contra todos